¿Qué es el tratamiento de la radio? Pues lo más recomendable es que tomemos las precauciones, tomemos las providencias, para que si bien no es prevenible el cáncer, si es detectable a tiempo, pues es mucho más factible tratarlo. Pero, ¿qué tipos de exámenes se hacen para detectar el cáncer de mama? Son estos dolorosos, porque hay muchos mitos en esto. Bueno, aquí hablaríamos de la edad. Bueno, las mujeres, como mencionábamos, a partir de los 35 años se pueden hacer una primera mamografía y antes de esto el ultrasonido nos es de gran utilidad para diagnosticar las características que pueda tener un tumor. Cuando la mamografía nos arroja la sospecha de que hay un tumor, lo que está indicado inmediatamente es la realización de una biopsia. Y aquí hay que detenernos y mencionar que las mujeres a veces en la consulta nos lo mencionan, el temor a realizarse una biopsia. Esto hay que quitarlo. La biopsia es la única forma de poder llegar a diagnosticar un tumor y cabe la pena. Hay tres tipos de biopsia. Uno, cuando hay un tumor que es grande, uno introduce una aguja al tumor, aspira y estas células que se aspiran se ponen en una laminilla y se vea en microscopio. La que la mayoría de la gente identifica como biopsia, que es la mordida al tumor, un pedazo de tumor y se manda a analizar. Sin embargo, existe otra biopsia que es la biopsia exisional, que consiste en extirpar la totalidad del tumor y mandarlo a analizar. Cuando se hace esto, el patólogo en el momento, durante el acto quirúrgico, durante la cirugía, nos puede decir si es bueno o es malo. Y de ahí uno, ya hablando de esto previo con la paciente, puede uno hacer el tratamiento en el mismo momento. Hay otro punto también aquí que cabe la pena señalar. Si diagnosticamos en una forma muy temprana los tumores, tumores menores de un centímetro, tumores menores de dos centímetros, existe la opción de hacer un procedimiento que se llama ganglio sentinela. Y esto no es otra cosa que extirpar el primer ganglio que llega a la axila de la mama, se van las células a la axila, pero en la mayoría de los casos llega a un primer ganglio que es el que va a ser representativo del resto. Si este ganglio resulta que está sano, entonces no tenemos que quitar todos los ganglios. Entonces, la verdad es que aquí lo que tú mencionas, Arche, si diagnosticamos temprano, ves los beneficios. Muchas veces no tenemos que quitar el pecho. En algunas ocasiones no tenemos que quitar los ganglios. Y además de esto, vamos a hablar de tasas de curaciones reales. Sí, muy altas. Así es, arriba del 90%. Claro, claro. Vamos a ver este testimonial y continuamos con ustedes. No se vayan. Tuve cáncer en el seno. Simplemente yo tenía las bolitas, pero hace tiempo. Pero pues desde que yo me acuerdo yo las tenía y nunca les di importancia. No me dolía para nada. Mi esposo fue quien me las detectó. Me dijo, es que esas no son normales. Es que a veces la educación de uno es muy cerrada. Nunca te podías tocar, nunca nada. Fui y me las chequé. Eran probables. Dijo, es que son quistes. Nada más que hay que sacar una mamografía para saber si son buenos o son malos. Siempre se fue quedando atrás, atrás, atrás. Y en fracción de tres meses, lo que era una bolita se disparó. Vine y me saqué la mamografía y me dice el doctor, te vamos a mandar sacar una biopsia y otra mamografía. Pero digo, es que mejor me espero. Yo no tengo para cubrirlos. Se regresa el doctor Cortés y me dice, mija, te digo una cosa. No hay tiempo. No tienes tiempo. Así te voy a decir. Mira, es que tu problema es serio. Si tu tumor es maligno, a lo que se ve, sí. Te vamos a tener que quitar tu pecho, te vamos a quitar tu músculo, vamos a quitar ganglia, vamos a quitar todo. Es una mamografía. Es prioridad porque va tu vida en juego. Sí, cuando yo vi la biopsia ahí, no muy claro, pero sí la entendía que el cáncer estaba avanzando rápido. El seguimiento que se dio fue rápido porque lo necesitaba urgente. Lo he aceptado con valentía porque a mí no había quien me acompañara a las consultas. A mí se me dio el diagnóstico personalmente. No hubo quien me diera el aliento de decir, mira, esto va a ser así, esto va a pasar. Yo siempre tuve que moverme sola. Para empezar, digo, bueno, poder trabajar, ya no voy a poder trabajar como trabajaba antes. Hoy voy a quimioterapia. Van a ser seis en total. Mi esposo lo ves tranquilo, pero el día pasado se puso muy mal también. Y fuimos a lo todo y le dijeron que era mucha persona que él traía. A las personas que como yo hicimos desidia de este problema, el consejo es que si se espera uno en decir, él no tengo, como yo, porque no lo tenía, a la hora de que uno fallece, sale porque sale. Y es atenderse porque antes que nada la vida vale más, más que cualquier cosa. Caray, la verdad es que lo que hemos estado abordando de una de las detecciones o de las formas de detectar el cáncer, pues fundamentalmente es la biopsia. Tiene muchos vericuetos, ¿no, doctor? Sí, hablaba Eduardo del miedo que tienen las mujeres y es una verdad. Hay miedo, hay temor, hay desconfianza, negación en todo esto. Cuando se tiene que hablar de una biopsia, desafortunadamente tendremos que advertir a la paciente de la posibilidad de en ese momento quirúrgico que pudiéramos retirar parte de la mama o el resto de la mama dependiendo del resultado histopatológico que en el momento de la biopsia se quita la pieza, se da y el histopatólogo hace los cortes por congelación y en 10, 15 minutos nos dicen de qué se trata. Y tendríamos que actuar en consecuencia. Para ello la paciente tiene que estar entendida y enterada de la posibilidad de resolución definitiva desde el punto de vista quirúrgico para saber qué es lo que le corresponde. Esa es parte del miedo. Van unas mujeres a una biopsia y dicen, bueno, pero es que me dijo el doctor que a lo mejor me quita la mama. Pues es una verdad. Es una verdad. Hay una, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo escucho cuando es en mi entorno que mucha gente tiene miedo a las cuestiones de las biopsias porque creen que a la hora que se les mueve ahí donde está el tumor se va a expandir. Es bueno, es bueno que la pregunta es muy buena porque hay conceptos en relación a esto. Por eso se determina como biopsia transoperatoria, o sea, en el momento se quita la pieza y en ese momento sabemos. Por ahí me parece que hay un testimonial de una paciente que es precisamente un concepto del que estando en sala de operaciones la paciente dice, no, doctor, es que me dice el residente, maestro, dice la paciente no se quiere operar. ¿Cómo que no se quiere operar? Y dice la enfermera, es que no sabe, no le avisaron a la paciente, le dije, permíteme, no me digas lo que no es. Tengo dos hojas firmadas, una del expediente general con autorización y otra parte de la clínica donde hago firmar a ella y al familiar directo responsable. Básicamente son temores, miedos. Claro, de tal manera existe la negación, ¿no? Claro. Hablo con la paciente y voy con ella y me dice, no quiero que me quite la mama, no quiero que me la quite, doctor. Le dije, después de estar hablando 10, 15 minutos, dije, no vamos a perder el turno quirúrgico porque hay muchas pacientes que lo están esperando. Y le digo, le vamos a hacer una biopsia diferida. ¿Qué es una biopsia diferida? Es quitar el tumor y mandarlo para estudio definitivo y en un segundo tiempo se verá cuál es el resultado. Aquí hay riesgos a los que usted se refiere. Bien, vamos a este espacio comercial y continuamos en TV Médica. No se vayan.